Favor de los dioses por equipos. Comienza. Los espartanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias знаю! ¡Gracias! 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 ¡Abatidos consecutivos! ¡Suscríbete! 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 taki FORMA ¡Suscríbete! ¡Falta un minuto! ¡Faltan 500 favores! ¡Faltan 30 segundos! ¡Faltan 30 segundos! ¡Faltan 30 segundos! ¡Faltan 30 segundos! ¡Se te recordará como una leyenda!